Tanto el genotipo como el fenotipo son términos comúnmente confundidos y usados como sinónimos. Realmente, ambos se refieren a lo mismo, pero con diferentes puntos de vista. En primer lugar, encontramos el genotipo, que se refiere a la información genética que se concentra dentro de las moléculas de ADN y nos permite desarrollar ciertos caracteres, como el color de ojos, el número de dedos o la forma de las orejas, mientras que el fenotipo sería la capacidad de poder ver a simple vista estos caracteres en los organismos. En otras palabras, el genotipo se refiere a la información genética del carácter, mientras que el fenotipo hace referencia al carácter en sí observable a simple vista.